Bien, en uno de los costados de la estación Cenicienta se pueden observar distintas edificaciones Ahí está el cuartel de bomberos Y se vienen entre otras cosas las calles y mucha señalización alusiva, son urbana por ejemplo Dice ahí, circuito, república, educación vial, bla 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 Ahí está, difícil pertenecer a la AFIP Cosa que ya se le está metiendo la idea en la cabeza Bueno, esta era una estación de servicio que era, no sé, además era otra cosa Pero originalmente era una estación de servicio y fíjense cómo está todo pintado Con las sendas tetonales Acá se ve una buena vista de la calle lateral que remata del Palacio Legislativo Y avenida de... plaza de la... de la... ¿de la qué era? de las Américas La plaza que está en la entrada de la estación del tren es de la Amistad Y la república tiene su propia bandera, así que ese es un detalle que habría que analizar también Su propia banderita Así Y la república tiene su propia bandera, así que es un detalle que habría que analizar también